¡Suscríbete! ¡Hejada la triple Melo Van! Está prendido a fuego. La canavera no perdonaba porque llegaba el Anki del otro lado también. Así que teníamos las bajas con dos jugadores. Nada más está haciendo estragos. Obviamente toda la situación. Ahora sí, Milo Van termina con la vida de Nitzu. Queda contra Sena Texa que le hace un poquito de daño Pero no es suficiente como para sustanar los. Sigue con la Tony Gann que lo busca por acá y por allá. ¡Cuál es el K! ¡Cuatro K para Milo Van! ¡Fult! Se trae lo que es la negativa. También tenemos a Anki. ¡Qué mona cara! ¡No! Nos esperamos tranquilos, ya nos dieron un poco de acción los equipos para entretenerlos. Estaba regaladísimo Fantasy. Tap, 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 tap. Y si Justin va a conseguir un... Todos una explosión magnífica que deja mitad de vida a Frager y a Saz. Se mueve con el vehículo Escanola el Eterno. Sigue preparando y Saz logra conectar las piernas en su rival. Ahora si va por el costado a la derecha, si va en segundo. Solamente queda uno. Tres contra uno, tres contra uno. Están barriendo las águiles. Solamente queda Mauler. El primero que cae en Inferum guarda con eso porque se puede seguir a encontrar por la espalda. Y sufre muchísimo el jugador de Estela sí. Pero dos contra uno puede más. Así que termina noqueando Estela sí. La estrella verde se lleva a otro más de Golden Eagles. Ya, dos contra uno. Aton en contra de Don Glory. Senna Steyck trata de rematar. Busca el último rival. No termina Mati. No, ¿qué está pasando? Lo tenía un pixel de vida. Y Fran quedó un pelito de rana. Netsu también pierde el uno contra uno. Es el momento de brillar. A ver si se la juega el clocheo. Se viene, vamos a ver. Con dos se la juega. ¡Oh, oh, oh, oh! Netsu y Senna tienen ambos cargadas. La boli, la leto, perdón. A ver si la van a conectar ahora sí. ¡Oh, y otra más! Mesex Streams que sufrían bastante daño. Ya no hay botiquín que los pueda salvar. Empiezan los tiros definitivos. Nada que hacer. Cae Axel primero que nada. Cae Marco Poppi también. Mesex Streams. Pero Roja termina cayendo. Tal cual, tal cual. Así nomás. Estamos acá en este bootcamp. Vamos a ver ese campo de entrenamiento. ¡Adiós! Exactamente. Siguen cayendo los jugadores. Todo puede pasar. En este final. Mesex Streams que ahora intenta defender su spot. Acomodé el lugar. Pero termina perdiendo también dos de sus jugadores. Muy cuida por parte de Viste. Y todos ustedes. Y Mesex Streams viene al ataque. Pero Viste que está haciendo las cosas increíbles. Unitex Streams que no los quiere dejar en pie mucho tiempo. Porque Axel también terminaba noqueadísimo. Teníamos a Oscar. Y de abajo básicamente también castigando. Castigando.